Principal, Osvaldo Merino Espinal, y recibámoslo con unos fuertes aplausos. Muchas gracias, amigo Olivia. En primer lugar, quiero saludar a todos los hermanos y hermanas de la provincia de Guaruchirí, muy en especial de la capital matucana. Agradecer también la presencia de nuestro gobernador provincial, de nuestros estimados regidores provinciales, dirigentes de las diversas organizaciones que se han hecho hoy día aquí presentes, a nuestros hermanos y hermanas de la tercera edad, muchísimas gracias por acompañarnos todos los lunes. Un saludo especial y el agradecimiento al Padre Oscar Yangali, que en esta semana tan importante nos ha traído la palabra del Señor y nos dice que este es el momento de reflexión y no es el momento de desvane. Como ustedes ya lo saben también, nuestro alcalde se encuentra laborando, gestionando, tratando de hacer realidad ese sueño de unidad como provincia, de 32 distritos, dándole atención a los 32 distritos. Hay toda una estructura dentro de esta organización municipal que está dada por órganos de asesoría, órganos de defensa, como le ha tocado hoy día a la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Procuraduría. También hay órganos de línea y en ese sentido nuestro alcalde provincial tiene la confianza absoluta para poder salir a hacer gestiones, para poder salir a realizar acciones en cada uno de los distritos que conforman la circunscripción y la jurisdicción de nuestra provincia, nuestra querida provincia huarochirí. Y confía en sus gerentes y confía en sus trabajadores. Confía en que ya está institucionalizada la idea de rendir honores a nuestros símbolos patrios y confía en que también vamos a mantener y renovar la fe en Dios y en todo lo que hacemos, porque es así como nos debemos conducir, con fe. Porque el que tiene fe siente el orgullo de cantar un himno nacional o un himno huarochirano. El que tiene fe simplemente reza y ora entregándose en su oración a Dios y no se deja persuadir por aquellos que le puedan estar soplando al oído oye, eso ya no se usa, eso ya es anacrónico, eso es para los viejitos, con el perdón de los viejitos. Pero no debemos dejarnos persuadir de esas mentiras. Estamos aquí para vivir y nos acaban de recordar que hemos tenido un amigo, un buen amigo, Carlitos Salor, Ventosilla, a quien apreciamos y con quien compartimos algunos momentos. Y el hecho de que no esté el día de hoy con nosotros ya en este mundo nos hace reflexionar también de que la vida es pasajera, como ya lo dijeron, y que hay un momento para vivir y otro para recordar. Y este momento para vivir no debemos dejarlo pasar. Cuando nos toque cantar nuestro himno nacional, llevémonos eso, es lo único que nos vamos a llevar. Cuando oremos, oremos con fe, porque así lo creemos. Porque si no, Cristo hubiese muerto sin sentido. En ningún momento a Dios se le ocurrió, mira, esta sarta de pecadores, aquí me está malogrando la tierra, mejor los elimino. No. Mandó a su hijo. Mandó a su hijo para darles el ejemplo. A esos pecadores. Y hubieron quienes sí lo entendieron, y hubieron aquellos que nunca comprenden nada, y siempre están buscando cómo fastidiarle la existencia al otro. Siempre va a haber. Pero este momento que sea momento de reflexión, este momento que sea momento de identidad, porque eso es lo que primero tenemos que pensar, identificarnos con nuestra institución, con nuestra provincia, nuestra región, nuestro país, nuestro planeta. Porque esa es la manera correcta de vivir. Y eso es lo que quisiéramos legar a nuestros hijos. Para que ellos también tengan una buena vida. Y también sepan agradecerle al Divino Hacededor. También sepan agradecer el momento en que nacieron en esta tierra, y en el momento en que se tengan que unir a ella después de muertos. Es el momento de la reflexión, es el momento de reconocer que somos miembros importantes, como así lo cree nuestro alcalde provincial, de esta importante organización, como es la Municipalidad Provincial de Huarochirí. Es el momento de sentirnos huarochiranos, sentirnos peruanos, y sentirnos hijos de Dios. ¡Que viva Huarochirí! ¡Que viva el Perú! 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 Muy bien. Después de haber escuchado las palabras de nuestro gerente municipal, que...